Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos, ya lo estáis viendo aquí, a un nuevo unboxing, ojo cuidado la caja, ojo cuidado la caja que no es pequeña Bueno, ya estoy viendo de que figura se trata, es este Gear 4 de Luffy, Snake Man de Ishibansho, Battle Memory Y antes de abrirla, antes de pasar a lo bueno, a lo que todos estáis aquí por algo, os indico que Banpresto ya tiene su nueva web en marcha, Banpresto España Podéis visitarla, lo dejaré en el link de los comentarios, en la descripción, por ahí os la dejaré Donde no solo podréis encontrar esta preciosidad, sino además de esta cosa tan preciosa, vais a poder encontrar otras muchas figuras top, top, top Así que, ahora sí, vamos allá, vamos a pasar a abrir esta bestia, que la verdad es que tengo muchas, muchas ganas Vamos a ver, cortecito por aquí Cortecito por aquí, mucho cuidado, no me quiero cargar la casa Ahí está Ahí está Y por aquí, también Maravilloso No, espérate Ojo, eh Ojo, ojo lo que acá, ojo Ojo el acabado de la caja Que es tremendísimo Que se me había olvidado enseñaros este Acercarlo Este lateral Tremendo Es más enorme de lo que pensaba Ojo, vale Vamos a seguir abriendo Esta, así está la, esta es la gracia, ¿no? De, por algo se llama unboxing, ¿no? Me imagino que Todos lo, lo entendéis Pesa bastante Guau, 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 guau Espérate, espérate, espérate ¿No viene nada más? No Vale Muchas veces Muchas veces la peana y tal viene No La peana es la nube esta De humo espectacular Guau Guajajaja Guajajaja Viene súper bien protegida Como podéis ver Luego la, lo que son las, los brazos Cabeza y tal Viene protegida con otro plástico Voy a quitar esto Voy a quitar esto también Guau Os lo digo en serio Es guau Vamos a seguir quitándole cositas Este plastiquito Esto por aquí Otro por aquí No sé si estáis escuchando por ahí Pero en mi calle Hay un energúmeno Que no para de No sé Tocar el, el, el claxon ¿Vale? Del, del coche Guau Es brutal Os lo digo en serio Es brutal Es enorme Fijaos Mis manos, ¿vale? Yo ya lo he dicho Cada vez que hago un unboxing Lo digo Tengo unas manos enormes ¿Vale? Estas manos para pegar guantazos Y fijaos mis manos con la figura ¿Vale? Son unos 26, 27 centímetros A lo mejor me estoy equivocando Y son unos 30 No lo sé Puede ser Pero De todas maneras Ahora os haré unos planos Pero os la enseño por aquí Mirad los detalles Los detalles Del humo son Espectacular El pelo está muy conseguido La cara es increíble La cara es brutal La muesca De la boca Efecto del puño Toda la base Es muy chula ¿Vale? Muy, 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 muy chula Y tiene unos detalles Cojonudos, ¿eh? La verdad es que está Muy, muy, muy bien Muy, muy, muy bien Bueno Voy a haceros Unos planitos Mejores, ¿vale? Con cámara en mano Voy a acercarlo un poco Para que podáis Apreciarla Aún mejor Y lo he dicho Id a la web De Banpresto, ¿vale? Que la acaban de estrenar Que allí vais a Bueno Se os va a hacer La boca agua Os dejaré, como ya os he dicho El link en la descripción Muchísimas gracias, chicos Apoyad a tope Con un buen like Para más unboxing Y más Todo Más contenido en general Y nos vemos Muy pronto Con más Vamos a ver